Son pecados de juventud, ¿no? Bueno, al final uno nunca se había visto en una situación así y cuando uno se ve, pues, no sé, te pasan muchas cosas por la cabeza. Fue el momento, ya te digo, luego en frío lo piensas y ves todo lo que estamos haciendo, trabajando desde el primer día para intentar conseguir la victoria con uno de ellos dos y te arrepientes, ¿no? Está claro. Y ya te digo, por eso pedir disculpas y ya está.